Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo la segunda parte De, bueno no, la primera parte Del resumen de FUTCHAMBLES, la segunda, no se que estoy diciendo Vamos a ver el equipo que vamos a utilizar Este, que prácticamente es el mismo Yo creo que todos se dan cuenta que es el mismo Pero, quité a Cremón Lenglet y puse a Militao En vez de Lenglet, vamos a probarlo Y, adiós Ambrota Que, que fue lo que hice? Me fui directo a Tácticas, ni siquiera Es la primera vez que hago esto en todo el FIFA Ni siquiera sabía que se podía La mandamos a Club Este agüero se va a las reservas El cuno agüero, papá Ojo al tejo Y Stein Maximan Se viene a la banca Para dar espacio de lateral derecho A un lateral derecho que se le voy a tomar de probarlo Tomás Meunier Y Meunier lo va a acompañar en la media cancha Este va a ir de medio izquierdo en juego In-game Donde está? Oh, es medio centro Es Marco Rice Que va a jugar de medio izquierdo in-game Y el extremo derecho ya no va a ser Maximan Va a ser Sergei Shnabri Así que vamos a probar cuatro jugadores nuevos Militao y estos tres Para darle un cambio al equipo, ¿no? Pero que siga siendo un equipo bastante bueno A ver hasta dónde podemos llegar Yo creo que esta semana Si me concentro un poco más Podré ganar más partidos Así que No los he probado, la verdad Al final voy a decir Qué me parecieron estos cuatro jugadores Bueno, Militao sí lo he probado Y es bueno Tengo mis dudas entre él y Lenglet Cuál es mejor Lo único que tengo claro es que Digo Carlos me parece mejor Que Lenglet y que Militao Pero tengo dudas Es que Militao se me hace más ágil Pero Lenglet es más contundente Vamos a probar estos tres jugadores A ver qué tal nos funciona Royce también lo he probado Revulsivo y es brutalmente bueno Tiene un tiro espectacular Le falta tal vez agilidad un poco Pero es muy buena carta, gente Y pues bueno Vamos a ver Qué tal nos van los partidos Vamos a comenzar este primer partido Del resumen Contra esta plantilla Que tenía prácticamente full tots Dos íconos por ahí Y a ese Sanne que estaba gratis Pero que es muy buena carta La verdad Ya sacaron hoy a Kane Creo que es un Kane Moments Tiene buenas stats Pero a mí no me gusta Kane Porque siento que No porque tenga Por ejemplo puede tener 99 y todo Pero no deja de ser un jugador Tosco en sí En su aficionomía en el juego Entonces Es bonita y todo Y puedes hacértelo porque es divertida Pero yo no me lo voy a hacer Porque No la voy a usar la verdad Empezamos 1-0 Con este golista de Marco Rice Luego pasamos a esta jugada Minuto 22 Balak combinaba para Ribery Ribery que esperaba A que se metiera Dembele Y hacíamos el pase de la muerte O pase de Niño Rata Como le dicen también Y anotábamos el 2-0 Minuto 23 Ganó 2-0 Ya bastante fácil Ahorita les voy a comentar Qué me pareció un poquito Meunier Qué me pareció un poquito Royce Nabri Ribery Vamos a ver Minuto 29 Buena jugada aquí Para Marco Rice Royce no les voy a comentar Mucho de qué me parece Porque Royce es una bestia Y lo he usado varias veces Revolucido Es buenísimo gente Lo recomiendo en banda No lo usen DMCO Porque DMCO le falta agilidad En banda Sobre todo en banda izquierda Me encanta Porque te metes Y tiras Ya se ha colocado Cruzado Va espectacularmente bien El tiro de Royce Los mejores tiros Que he probado este año Y por eso me encanta Royce La verdad es muy buena carta 100% recomendada Rápido Buen tiro Es O sea Buen pase No le puedes pedir mucho más Empezamos 1-0 Vamos al segundo partido Que este segundo partido Ahorita vamos a ver la plantilla Pero fue contra un rival Que hace mucho no me tocaba Un rival así Que defendía Vamos a ver su plantilla Bastante buena la verdad Mbappé Totti Por ahí Tots Es el Tots Perdón Pero el punto es que defendía Espectacular Espectacularmente bien Espectacular Gente Hace años que no me tocaba Bueno no años Pero hace varios tiempos Que no me tocaba con alguien así Era No defendía replegado O sea No se echaba todos atrás Defendía normal Como cualquier jugador O sea normal No con todos atrás Pero Tapaba todos los espacios bien Presionaba No presionaba arriba Pero presionaba los puntos exactos Era Espectacularmente bueno defendiendo Era muy difícil pasarlo Y ahora les digo yo Que no era por el handicap Vean Hasta el minuto 72 Me anotó gol O sea Hasta el minuto 72 Hubo gol Era porque era muy bueno defendiendo Vamos al minuto 92 Aquí una jugada con Nabry Vean ahí Nabry Se quita con una finta De L1 al central Y con Zurda Anotamos el 1-1 Yo creo que aquí Me ayudó un poquito El que era el minuto 90 Que era más fácil meter gol Por el handicap Y vamos aquí Me presionó bien la salida La verdad Y me anotó gol 2-1-2 Empezábamos perdiendo el tiempo extra Pero lo presionamos arriba Nosotros también Y le robamos el balón Aquí sí Muy buena jugada mía Dejaba solo a Vini Vini anotaba el 2-2 Minuto 101 Yo no quería irme a penales Con él Porque la verdad Lo consideraba Era muy bueno jugando Muy buena gente Vamos aquí Una jugada con Con un poco de suerte Porque nos quedamos Con el rebote Y con Vinicius Vinicius para Ribery Y Ribery La tocaba el espacio Para Vini Vini para Ribery De nuevo Y Ribery notaba el gol 2-3 Minuto 111 Prácticamente Con esto nos íbamos a llevar La victoria Y ya solo era cuidar El marcador 9 minutos Porque el rival Defendía muy bien Pero atacando No me parecía Nada al otro mundo Veamos nosotros Tuvimos más tiros Y tal Porque el rival Realmente atacando No era muy bueno Creo que era su punto débil Pero me pareció Espectacularmente Bueno En el tema Defensivo Y pues voy a comentarles Ya una vez dicho eso Voy a comentarles Que me pareció Con los jugadores Nuevos que incorporamos Ok Primero Militao Militao me está gustando De momento más que Lenglet Ya comparándolos Uno a uno Me parece mejor Lenglet No me gusta Lo siento un poco tronco Y lento a veces Luego Meunier Meunier es muy bueno gente Tiene 4-4 Lo cual te da un plus En la salida Y es un lateral Que ataca Y defiende muy bien En defensa Parece que tuviese Tres centrales O sea No puedes jugarlo Como un central Perfectamente Tiene defensa brutal Puedes ir al corte bien Puedes hacer todo bien Y atacando Tira bien Pasa bien No tiene Para mí No tiene punto débil Este jugador Porque Si su punto débil Es el regate Pero es un lateral Que los mismos Son laterales altos Y de ese tipo O sea No necesito yo Un lateral Con 100 de agilidad O sea Para mí es perfecto Esta lateral La verdad Perfecto gente Te recomiendo Que se lo hagan Vale como 50 mil monedas Y es perfecto Incluso podría jugar Para mí de pivote defensivo Roll Ya lo había mencionado Muchas veces Es para mí Una carta Muy buena Muy buena La verdad Tiene tiro colocado Tiene tiro con el pie exterior O sea Es una cartaza Luego nabry De las cuatro incorporaciones Fue el que Más dudas me pudo haber dejado Tal vez ¿Por qué? Porque Siento que es un jugador Que cuando haya lag Le va a costar girarse Aunque tiene muy buena agilidad No sé si por su tipo de cuerpo O no sé Pero siento que cuando haya lag Le va a costar girarse Pero en tema de tiro Es muy bueno tirando Muy buen pase Muy buen ritmo Se nota la velocidad La verdad Pero No sé El tema No me convenció Su regate La verdad O tal vez es la fuerza Que siento que le falta un poco Pero esto es Mi análisis De Estos nuevos jugadores Vamos a ver la semana que viene Si podemos incluir jugadores nuevos Igual vamos a ver Hasta donde llegamos Con este equipo Les voy a subir Yo creo que el día Domingo el resumen Y pues bueno gente Gracias por este video Hasta aquí está el video Dejen su like Y por favor Síganme en mis redes sociales Que están en la descripción En Twitter y Twitch Y pues bueno gente Aquí está el video de hoy Y hasta la próxima Gracias por ver el video